existen varios tipos de amores en esta vida no obstante alguno de ellos fallan y otros tienen su punto final pero existe un amor que nunca se acaba siempre es fiel nunca nos abandona y es quien hace posible que nuestra vida tenga un dichoso final con amor eterno te he amado por tanto te prolongue mi misericordia jeremías 31 3